¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, Lippi! ¡Vamos, Lippi! ¿Está bien? ¡Vamos, Lippi! ¡Lippi! Mi compañero Willy, Lippi que enlazó a la Wally, se llama Lippi ¡Vamos, Lippi! ¡Vamos, Lippi! ¡Vamos, Lippi! ¡Vamos, Lippi! ¡Vamos, Lippi! ¡Vamos, Lippi! Un resultado oficial, San Tobalme o Barone ¡Vamos, Lippi! Patricio Colante 1.66 metros 512 puntos A la cámara ¡Vamos, Lippi! ¡Vamos, Lippi! ¡Vamos, Lippi! ¡Vamos, Lippi! Gracias.